Se me llenan de lo que te guste, si gustan de los palitos, de quesadirvia, de chicharrón con chile verde. Y entonces, pues no sabemos que le quedan de chicharrón. Son tan famosas las de chicharrón que, ¿sabes qué? Les ponemos un Red Bull, les salen alas y vuelan. Riquísimas, riquísimas. O sea, que se te rilan muy rápido. Y esta es mi máquina, mire. Hay que hacer la bolita. La bolita ya tiene medida, mi mano. O sea, entonces, se aplasta un poquito con el plato, sale la gordita. Y estas ya están hechas, tenemos que abrirlas ya, porque si no se van a pegar. Entonces, para eso echamos un cuchillito con serrucho. Hay que abrirlas. Hay que rellenarlas de lo que te guste. Esas son de nopal, ¿verdad? Esas son de nopalitos. Muy ricas. ¡Guau! ¡Deliciosa! Gracias. Ya listas, ¿por qué? Pues ahora les vamos a preparar una con esta deliciosa birria. Hay de birria y hay de quesavirria también. Su cebollita, su cilantro, su salsita. Lista para la mesa. Muchas personas se queman con la gorda caliente. Pero miren, del platillo, del comal a la mesa. Y estas solamente son hechas por Betty la Fea. No hay dos, solo una. Riquísima. Riquísima. ¡Veis!